Tres titulares referidos a una misma cuestión, la cuestión lingüística. El primero de ellos hace referencia a cómo se ha despedido en el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por el socialista Colboni, a un clarinetista, porque no ha aportado un título de C1 de catalán, cuando había estado 27 años tocando el clarinete sin el más mínimo problema, porque mientras no me demuestre lo contrario, el clarinete se toca igual en español que en catalán. Segundo de los titulares, al mismo tiempo que está persiguiéndose en Cataluña al español de todas las maneras, esta semana hemos visto que Vox presentaba una moción para que se cancele el acuerdo que tiene la Generalidad de Cataluña con la Liga Árabe para fomentar el árabe en los colegios de Cataluña. Es decir, a los niños no les dejamos que estudien en castellano, pero hay que fomentar el árabe. Y además se hace mediante un acuerdo con la Liga Árabe que, como saben ustedes, incluye a países que tienen esas peculiaridades de costumbres, como por ejemplo, condenar a muerte a homosexuales y tratar a las mujeres con casi menos derechos que a los animales. Tercer titular, mientras eso pasa en Cataluña, de la mano de separatistas y socialistas, sin embargo, en Valencia, donde hay un gobierno PP y Vox conjunto, pues resulta que se dan pasitos hacia el sentido común. Y ahora Sanidad, la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, va a empezar a dar prioridad a los médicos a la hora de contratar que tengan un doctorado en lugar de a los que tengan un título de valenciano. Y dirán ustedes, ah, es que antes daban prioridad a los que tuvieran un título de valenciano en vez de un doctorado a los médicos. Pues sí, así estamos. Es que se comentan todos, es que son tremendas... Yo me río y perdón, porque no me parece que le haya hecho ninguna gracia al clarinitista que lleva 27 años tocando el clarinete, que de repente por una exigencia iba a decir nacionalista. Yo creo que es peor que nacionalista, ¿no? Es decir, es una mezcla de desprecio, sobre todo por su músico. ¿Qué importará? Lleva 27 años tocando el clarinete en la banda municipal. Alguien ha protestado, tocaba mal el clarinete, desafinaba, no se entendía con sus compañeros de orquesta, no seguía el compás, no iba a los ensayos, tenía algún... ¿Qué problema tenía este hombre para tocar el clarinete en la banda donde él ha estado 127 años? Es decir, es poner una condición burocrática con una mala fe, además, con una mala fe. Y fíjate, el titular estaba mal escrito porque decía no saber catalán. No, perdona, por no presentar un papel sellado, que es distinto. Esto es como las universidades. Tiene usted toda la razón, porque efectivamente lo del C1 de catalán tienes que hacer un examen que muchísimos catalanoparlantes lo suspenderían. Lo suspenderían. Porque te hace falta no solo hablar catalán para poder entenderte con tus semejantes, sino, hombre, hablarlo correctamente, sintácticamente, no... Y otra sospecha, Luis, no tenemos... Tenemos la seguridad, ojo, porque tal como se maneja esta gente, los excesionistas y los caciques que gobiernan en Cataluña, o que tienen las instituciones cogidas en Cataluña, realmente hacen un examen ahí que sea... Que garantice, digamos, que te dan el C1 porque de verdad sabes catalán, o igual te dan el C1 porque eres amigo de Paco, o de, bueno, como se diga en catalán, Paco. Es decir, este tipo de mecanismos son mecanismos perversos. Es decir, si tú tienes que estar... Si tú eres español y estás en España, hombre, pues con que te entiendas es suficiente. Y si eres músico lo que importa es que seas un músico que esté a la altura de la banda en la que tienes que estar trabajando, tocando un instrumento. Como si eres médico lo que importa es que te entiendas con tus pacientes y, bueno, lógicamente que lo que importa es la mejor formación posible que pueda tener ese médico. No que hable, tenga un C1 de catalán sellado, o de mallorquín o de valenciano. Entonces esto es algo que hay que denunciar en el sentido, no solamente porque es de los nacionalistas, de los separatistas y tal, sino porque es una auténtica barbaridad. Es decir, no podemos discriminar conocimientos que son imprescindibles por ideicas de, bueno, de caciques. Es decir, cariño el papel sellado y si metes el papel sellado sabes tocar el clarinete. No, no. Es decir, yo sé, el tipo sabe tocar el clarinete. No le puedes echar de la orquesta. Y yo de todas formas esto yo creo, creo que, no soy jurista, pero yo creo que esto es incluso, no creo que tenga cabida realmente igual en algunas leyes de las que hacen. Pero bueno, ya vamos a hablar de la Constitución, pero como nadie respeta la Constitución, pues da lo mismo. Esto es la ley de la jungla, don Luis. Es la ley de la jungla. Sí, es un contrasentido, ¿no? Y yo creo que también es uno de los motivos para felicitarse de que Vox esté en algunos gobiernos autonómicos, ¿no? Porque estamos viendo como en Baleares, aunque no estemos en un gobierno, pero precisamente uno de los pactos para poder dar nuestro sí al Partido Popular que gobierne en Baleares es precisamente el de la oficina lingüística, ¿no? El acabar con esa dictadura del lenguaje para la gente, para la gente corriente y de hecho en sus profesiones y en su movilidad son quienes lo sufren, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que para operar a corazón abierto en Valencia te exigían un C1 de valenciano, ¿no? Y ahora ha llegado un gobierno en el que, bueno, habrá que, hay que felicitarse de qué de que vamos a contratar a aquel que tenga mayor formación en su campo, en medicina antes que alguien que efectivamente tenga ese C1 de valenciano. O sea, que lo que sucedía era un contrasentido absoluto, ¿no? Y yo creo que la reflexión de que, de que yo creo que tenemos que también ser conscientes de que el país en el que vivimos y la lengua que hablamos es una lengua universal. Es una de las lenguas más habladas del mundo. Es una riqueza que tenemos. Es algo que, desde luego, que tenemos que estar agradecidos y es una herramienta, además, que tenemos que colaborar a proteger y a garantizarla para todos los españoles para que también tengan, pues, esa riqueza y puedan participar de ella en un mundo tan internacionalizado como el que vivimos, ¿no? Y yo creo que no es ni de izquierdas ni de derechas y es algo de absoluto sentido común que para la movilidad de determinados profesionales, ya sean los profesores, ya sean los médicos, ya sean, es que no estamos hablando de que se exigía un C1 a un profesor de catalán, estamos hablando de que se exigía un C1 en Mallorca a un profesor de inglés en un instituto público, ¿no? Y yo creo que esto, insisto, yo creo que todos los españoles comparten que es un contrasentido, pero, desde luego, también es una injusticia para la persona que lo vive, para la persona que es discriminada en lo laboral y en lo profesional, no solo en su movilidad, sino en su día a día, ¿no? Es un proteccionismo, además, de tribu, es decir, porque así tú no... El que está fuera de Cataluña, pues, tiene una barrera de entrada por si quiere ir allí a hacer negocios, a trabajar o a tocar el clarinete. Es decir, porque es disfasorio cuando tú hablas con algún profesional o cualquier funcionario o profesional del sector privado, el hecho de que, de repente, te manden a Andalucía, pues, bueno, que te manden a tal, pues, bueno, que te manden a tal, bien, pero empiezan a decir, te mandamos al País Vasco y te mandamos a Cataluña, empiezan a decir, y la gente sabe que va a tener problemas, porque allí existe, el idioma se ha convertido, y la legislación que hay alrededor del idioma se ha convertido en una barrera de entrada. Tienes que, de repente, llevar a tus hijos a que estudien una lengua que ni siquiera les va a arriquecer luego, no les va a servir para, desde el punto de vista profesional o alguna salida, ¿no? Y cuando se vayan de Cataluña, ya al catalán no les sirve para nada. En cambio, pues, igual, aprenden español, pues, pueden irse a toda América, incluso a muchos lugares de Estados Unidos. Y si saben inglés, pues, también, bueno, es el idioma, como dicen, del imperio. Bueno, bueno, el español es el idioma también de nuestro imperio. Y entonces, es darse cuenta de que, en realidad, lo que quieren hacer es poner barreras a los territorios. A través de la legislación, de sus legislaciones. Es decir, para que nadie ose, salvo los que ellos digan, por ejemplo, los que van ahora a firmar el convenio para promocionar el árabe, pues, sí. Pero el español que vive en España, esté muy disuadido de que, en un momento dado, le pueden trasladar allí y no quiera ir. Porque, para sus hijos, para él, en general, es un problema grave. Y esto es lo que no puede ser. Eso en España no puede ser. Efectivamente, se construyen, al final, muros entre españoles. Sin embargo, destruimos los muros que, al revés, que protegen nuestra identidad frente a terceros. O sea, estamos encantados de firmar convenios con la Liga Árabe para aumentar las clases de árabe en los colegios en Cataluña y, de alguna manera, permitir, avalar e incluso pagar esta conquista cultural. Y, sin embargo, por el contrario, ponemos vallas entre españoles. Ponemos barrera entre españoles en contrasentidos como eso, en lo profesional, en lo más elemental. En que un médico tenga que tener el C1 en catalán para poder operar a corazón abierto. Bueno, pues, necesitaremos un buen médico. Un buen cirujano, no una persona que tenga un C1. De Galicia, la atención gallega, que está controlada por el Partido Popular, supongo, ¿no? Es decir, líderes estatales. Es que, es decir, en lugares que son tan españolazos como es Galicia, con toda su tradición y su diferenciación y sus particularismos, que España tiene muchos particularismos y existen, y eso no está mal, está muy bien, pero en un lugar tan español como Galicia, no se puede decir nación española o líder nacional. O líder de España. Líderes estatales. Estatales, es decir... El mismo lenguaje que el bloque nacionalista. El mismo lenguaje que el bloque nacionalista y que Bildu, que siempre habla del Estado español, y es decir, de toda la carcundia. Entonces, yo creo que ya está bien, ¿no? Yo creo que... Ha dicho antes, doña Rocío, algo importante, y es que tenemos un idioma que une a 600 millones de personas en todo el mundo. Que es una riqueza que, bien aprovechada, significa dinero. Mucho dinero. Nos coloca en una posición geoestratégica absolutamente envidiable. Bueno, pues en el foro de Davos se ha producido una cosa curiosa. Ha ido Milley al foro de Davos, ¿y en qué idioma ha hablado? En español. Ha ido Macron al foro de Davos, ¿en qué idioma ha hablado? En francés. Ha ido Pedro Sánchez al foro de Davos, ¿y en qué idioma ha hablado? En inglés. Es que es así. Dices, por el amor del cielo, al final, no es que quieran poner barreras, es que todo lo que sea atacar, menospreciar, insultar, minusvalorar, invisibilizar el español, allí estarán Pedro Sánchez y sus socios. Todo. Y les da igual caer en las contradicciones más absurdas, porque mira que es contradictorio decir, y no dejo que los niños estudien en castellano porque hay que fomentar el catalán. Y al mismo tiempo decir, bueno, vamos a fomentar el árabe mediante un acuerdo con la Liga Árabe. ¿Qué es lo que une a esas dos cosas? No es el fomento del catalán lo que las une. Lo que les une es ir contra el español. Sí, la expulsión de los españoles. Y luego que también construyen como esas microidentidades en torno a rasgos como la lengua. O sea, se agarran de alguna manera la lengua diferenciada que es perfectamente española, que el catalán no es una lengua perfectamente española, que es que España se caracteriza precisamente por esa diversidad cultural. Que luego dicen que nosotros tenemos una España muy pequeñita. Es al revés. Son ellos los que quieren una microidentidad muy pequeñita cuando forman parte de algo tan grande como es una comunidad que es la española con una historia, con una visión y con un proyecto a futuro tan grande. Y en términos de lengua, como decía Don Luis, que comparten 600 millones de personas en el mundo. Y yo creo que se agarran a esa lengua, a esa microidentidad, no solo para hacer una apartheid hacia el contrario, sino porque al final también su concepción es así de pequeña y así de restringida.